Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Ya sabéis que aquí en el canal siempre subimos como conseguir todos los premios de los eventos También subimos como conseguir los promocodes Pero una cosa que también hacemos que va muy bien es subir filtraciones leaks Así siempre estamos enterados de lo que puede salir o finalmente no Pero así si tiene que salir un evento nos vamos preparando, nos vamos chetando si es que tenemos que entrar a un juego Y todos en el Team Noambi podéis estar bien atentos Bueno pues tenemos uno de esos, hoy es un vídeo de esos, de filtraciones Y tenemos una filtración bastante interesante donde podríamos tener un nuevo evento de Wonder Woman Como muchos ya sabéis está pendiente de estrenarse la segunda película de Wonder Woman Y podría ser que Roblox pues para celebrar ese estreno también nos meta a un evento Ya sabéis, falta por saber si finalmente será un evento promocional o tendremos que conseguir misiones en un juego A ver, por un lado como se ha filtrado también un juego La idea que me da a mí es que hayan realmente misiones dentro del juego Pero por otro lado también pienso que otras veces lo que ha hecho Roblox es sacar el juego para promocionar el evento Y ya está, y luego vas directamente al catálogo y consigues las cosas Pero bueno, el tema, se ha filtrado el juego, también se han filtrado decorados de ese juego Y objetos y avatares Así que, ¿sois unos auténticos cazadores de eventos? ¿Os molan tanto los eventos como a mí? Pues venga, ya sabéis que me mola mucho que me dejéis en los comentarios vuestras dudas, vuestras opiniones Sobre los objetos que vamos viendo Así que venga, no me enrollo más y vamos a verlos ¡Empezamos por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya lo habéis visto cracks, de momento estos son los objetos que tenemos filtrados Es una lástima que Roblox esté tardando tanto en sacar cosas gratis La verdad es que lo que queremos nosotros es tener un avatar bien guapo con todos esos promocodes, objetos gratis Y ahora mismo es como que le está costando a Roblox sacar todas estas cosas Yo espero que finalmente Roblox no cancele este evento Y podamos tener el evento Wonder Woman Porque no hay nada que nos ponga tan felices como tener eventos en Roblox Pero por otro lado no hay nada que nos ponga tan tristes como estar esperando un evento y que finalmente lo cancelen Así que chavales, poner todas vuestras fuerzas para que no lo cancelen Darle un like al vídeo para que no lo cancelen Bueno, realmente eso no influye a que lo cancelen Pero igualmente tú dale like al vídeo porque así al menos, bueno, me haces feliz a mí Y nada, a medida que vayan saliendo novedades sobre este nuevo posible evento Os lo iré trayendo al canal Y ya sabéis que si no queréis perderos ninguna de nuestras novedades importantes Suscribiros con la campanita bien activada Así siempre estaréis notificados por YouTube cuando tengamos novedades de promo codes, eventos o lo que sea Y bueno, y aparte de eso, si te apetece jugar con nosotros Ya sabes, te vas a nuestros perfiles de Roblox Te vas primero, por ejemplo, al de Noanji Le das aquí a los tres puntitos Luego le das a seguir Y haces lo mismo también con mi usuario Le das a los tres puntos y también a seguir Así serás de los primeros en saber cuando estamos en un juego y podrás unirte a la partida Y ya está, muy fácil chavales Quiero aprovechar para mandar un saludo a Falcon Un crack de los leaks de Roblox que me ha pasado esta información De parte de todos los cazadores de eventos Muchas gracias Falcon Pues nada, os quiero a todos con buena vibra Esperando que este evento no se cancele Y nada más, hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!